¿Qué tal? Muy buenas, un saludo a todos los amigos de unsaltocuántico.blogspot Iba a hacer un programa sobre el análisis de la sentencia de la famosa manada, pero es que no me apetece Simplemente voy a intentar resumir lo que iba a decir en otro sitio En este país se viven, digamos, unos intentos de, mediante una serie de ingeniería social Cambiar los resortes, digamos, la ideología o el paradigma de la población, para mi gusto hacia peor Y hay dos agendas básicas de control mental de la población, que son la destrucción de la familia tradicional Y en segundo lugar, la destrucción de los estados-nación Esto lo desarrollamos en el programa sobre el cuarto poder y sus agendas, hecho con el amigo Pedro Bustamante Y, bueno, nos remitimos al programa para los que quieren aprender más de todo esto Analizando el tema de la repercusión social de la sentencia, yo consideraba, o considerábamos en el canal Que esa polémica de sacar a la gente a las calles es interesada, puesto que ha habido un juicio público con todas las garantías Y los jueces, con libertad de conciencia, con su independencia judicial y su principio de inmediación Es decir, han apreciado las pruebas directamente y han visto el vídeo, que es lo que distingue, digamos, el poder opinar sobre el asunto o no No distinguía la existencia de violencia ni intimidación Evidentemente todos tendríamos que ver el vídeo y tal, pero aún así sería como ver un penalti Si unos verían violencia o no y tal Ciertamente no hay viso de violencia Se sacó el tema de que, bueno, que el hecho de estar con los ojos cerrados es su misión Porque si no la matan o no sé qué, que me parece bastante fino Pero el caso es que no hay intimidación y violencia Y en mi opinión se ha aplicado correctamente el tema del abuso sexual Yo soy un profesional del asunto, me encantan los pleitos, soy procesalista Y tengo siete años y medio de oposiciones a juez fiscal Entonces, bueno, realmente creo que esos jueces cocen de independencia para ver el vídeo Y son más adecuados, y perdón por lo que voy a decir, que una persona, por ejemplo, una víctima de violación Una persona que haya sufrido un trauma por un intento de violación O por un vecino loco que la esperó en el ascensor, etcétera, etcétera, que todo el mundo hemos oído Pero me interesaba analizar que lo que se busca es, aparte de la destrucción del Estado-Nación La destrucción de la independencia judicial y de la presunción de inocencia Puesto que lo que se ha intentado buscar es que la mera acusación de la víctima sirva para condenar al presunto culpable Vulnerando el artículo 24 de la Constitución, que es un derecho fundamental No podemos prescindir del mismo Pero yo voy más allá, ¿vale? Perdonad que empiece con esta introducción Tan larga porque realmente hace falta Porque las cosas no son blanco o negro, no son tan sencillas, ¿vale? Pese a las machaconas que son los medios todo el día y tal En el fondo son, manifiestan ideas muy básicas La realidad es compleja y es preciso hacer un cierto esfuerzo Yo me planteo que había personas que decían que es impensable que una chiquilla se meta dentro de un portal A mantener sexo en un sucio portal con cinco personas Cosa que uno de los magistrados del voto particular aprecia a la vista del vídeo Que se ve que pese a su crudeza y desazón de la imagen y lo desagradable de las mismas Que realmente, en fin, lo que se aprecia es que hay ahí un sexo, digamos, fruto de un ambiente de jolgorio y tal Todo el mundo ha visto las páginas de la sentencia, no me estoy inventando nada Y lo ha dicho un magistrado a la vista del vídeo El día que todos veamos el vídeo podremos opinar Pero la pregunta que me planteaban en el fin de semana pasado con mi amigo es ¿Es posible que a alguien se le ocurra esa idea? O algunas chicas decían que es imposible que nadie tenga esa idea Haciendo abstracción del caso concreto de la manada Vamos a ver si es posible que se insuflen ideas subliminales Sobre este tipo de conductas tan perversas, ¿no? De meterse a tener sexo cerdo en un portal a las tantas de la mañana Yo he estado en los Sanfermines, ¿vale? Reconozco que lo pasamos de categoría Nos reímos muchísimo y tal No ligamos nada, ¿vale? No ligamos No puedo decir que no lo intentáramos Fuimos en año 2008 Y bueno, en caso que no nos comimos un torrado Pero no lo pasamos muy bien No obstante, es verdad que allí la gente está todo el mundo muy ciego, ¿vale? No pongo ninguna foto mía de los Sanfermines, ¿vale? O tengo alguna por ahí de correr luego con los novillos a las 8 de la mañana No en el encierro, sino en las vaquillas que recortan algunos mozos No he pasado más miedo en mi vida que allí metido con las vaquillas corriendo Y bueno, no sé si puedo encontrarla para ponerla Os puedo decir que allí hay un ambiente de escogorio total Y ahora las fotos modernas que hay sobre las mujeres que las toquetea todo el mundo y tal Yo eso no lo vi con mis propios ojos Eso sí os llamamos una perversión más brutal que existe ahora Recordemos igualmente también demostraciones sexuales que hay En el día del orgullo gay, etcétera, etcétera y tal Y yo pienso que esas conductas, si bien se permitan Es importante que no las vean los menores, ¿vale? Protejamos a nuestra infancia Puesto que los delitos de exhibicionismo y provocación sexual Tipificados los artículos 184 y 85 del Código Penal Castigan a hacer presenciar actos de exhibición o cena a los menores incapaces Entonces vamos a tener en cuenta, pese a que nadie suele denunciar por este tipo de cosas Y en este tipo de manifestaciones, no solamente las gays, sino las heterosexuales Vamos a intentar que los menores no vean esto, hombre No vamos a pervertir a nuestros menores Enlazando con la perversión de menores Vamos a analizar lo que me preguntaban de ¿De dónde puede salir esta idea de drogar a una tía con burundanga? Tomar droga a un porro Porque la sentencia, por cierto, la chica reconoce que La introducción en el portal dice para fumarse un porro Porro, sexo, cerdo en un portal, borracho ¿De dónde salen estas ideas? Voy a hacer una pequeña revisión por algunos vídeos del reggaeton Que están ahora pegando fuerte Y tal, y no puedo poner más que imágenes, ¿vale? No puedo poner música Pero tenemos aquí un vídeo de, este se llama Vamos a ver, perdón Vamos a verlo así Este es el vídeo de Becky G y Nati Natasha Sin pijama, sin pijama Aquí lo vemos En este vemos que las chicas estas Pijamada en mi casa Te espero Nati, claro, nos vemos Y quedan las dos chicas estas Nati Natasha y Betty G Para no tener pijama, pijama Si vemos a Nati Natasha y Betty Podemos ver que tienen un aspecto de manifiestas fulanas Con todos los respectos para la profesión más antigua del mundo Que tiene que existir Otra cosa es también que vemos que son muy jovencísimas fulanas Entonces, bueno, sin perjuicio de que la profesión más antigua del mundo Deba existir con seguridad social o sin seguridad social Etcétera, etcétera, da igual Es cierto que tampoco es cuestión de profesionales Quiero decir, de prostituir a toda nuestra juventud Y tampoco es cuestión, en este caso, de que sin perjuicio de que eso debe existir Porque seguirá existiendo, nos pongamos como nos pongamos Porque todo el mundo querría echar un cancanete fácil en el mundo Y recordemos que esto además se pusieron de moda en Ásterdam Es famoso por el tema de los marineros Venían después de dos meses en el mar Cobraban y en el caso de Ásterdam, por ejemplo Pues florecieron muchos burdeles o burdelitos O habitaciones, ¿vale? Porque las mujeres satisfacían la demanda de sexo De hombres que estaban mucho tiempo castigados en el mar Y con la cartera llena Entonces, bueno, vemos que aquí que Becky G y Nati Natasa Son dos manifiestas fulanitas Y quedan entre ellas para pasar una noche sin pijama Esto lo cantan las nenas sin pudor Y, bueno, esto es uno de los temas más conocidos Aquí tenemos también cómo termina más o menos la fiesta Sin pijama o sin pijama de Becky G y Nati Natasa Vamos a ver también ahora otra Aquí la vemos a esta chica También sabemos que Becky G se hizo famosa por el tema de mayores Esto es un fragmento del videoclip A mí me gustan mayores A mí me gusta que me traten como dama Me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvida cuando estamos en la cama Vemos igualmente que Becky G es una manifiesta fulana jovencísima Con aspecto totalmente de fulana Con el cuero, etcétera, etcétera Con esta actitud sumisa, etcétera, etcétera Y esto lo ven, vale, estos videoclips, esta música Pues la absorben subliminalmente Mira a este joven en las discotecas En un estado igualmente alfa, de borracherilla y tal Y te va quedando subliminalmente toda esa cancioncilla No descarten el poder subliminal de la música Es una de las claves también que estudiamos los cospiranoicos Entre comillas, pero realmente Los cospiranoicos somos realmente gente que estudia información oculta Ocultismo, cosas que no están al público Vamos a seguir viendo cositas Otro video que está de moda De Becky... Ah, bueno, este también es un fragmento de mayores ¿Vale? Porque en el video lo que se postula es que esta joven prostituta En este caso es alentada por su chulo Para que se acueste con un señor mayor ¿Vale? Una promoción aquí en este caso de la pederastia O de las chicas barrel ilegal Casi ilegales Y al final del video se ve como le saca el dinero Y finalmente la espera en la puerta al chulo Y se reparten el dinero Es decir, este video hace apología de la prostitución Recordemos que el proxenetismo es un delito castigado Es decir, la prostitución no es delito per se Pero sí explotar la prostitución ajena Es decir, el chulo pe, el chulo, el rufián El chulo puta, ¿vale? Si explotar la prostitución ajena sí está castigada Y aquí se hace una manifiesta apología De que tú tengas tu novio Te acuestes con un tío mayor Para repartirte el dinero con tu novio Esto es lo que se postula de forma encubierta En a mí me gustan mayores De esos que llaman señores Que me dé besos que no me quepa en la boca Los besos que quiera darme Y que me vuelva loca Jiji, jaja No me quepa en la boca Qué gracioso Bien, siguiente La siguiente canción que analizamos es de Ozuna Se preparó Se preparó Aquí vemos igualmente Las dos X, ¿no? Esto parece una tontería Pero tenemos aquí también una idea de Sexo, ¿no? La idea del sexo Se preparó Vemos igualmente en Se preparó Un fotograma Un frame bastante interesante Bien, en el vídeo de Se preparó Lo que quería decir Se ve aquí una chica de muy buen ver ¿Vale? Que se prepara para recibir aquí Este que es el jefazo Y es muy interesante Quiero que sepáis para lo sucesivo Que en todos los vídeos o películas que veáis Un oso de peluche El oso significa abuso sexual ¿Vale? Por tanto, pese a que la chica esta parece bien talludita En realidad el oso implica un abuso sexual Oso igual a abuso sexual Que precisamente es el delito Por el que se castiga A la manada No la agresión sexual Porque no se apreció violencia e intimidación en el vídeo ¿Vale? Si hubiera habido violencia e intimidación Que se castiga por violación o agresión sexual ¿Vale? No existió O sea, no se aprecia intimidación ni siquiera la coacción Esto es duro de asumir Pero sí se aprecia un abuso Es decir, de algún modo Se ha abusado por otras vías Igualmente de la condición de la chica Sus circunstancias, etcétera, etcétera Os recuerdo también que una modalidad del abuso es el estupro Según señalaba en el Código Penal anterior de 1973 Que en este caso de acostarse con la tonta del pueblo ¿Vale? Como es una incapaz Tiene una tara mental Tonta, toca aquí Toca aquí Juega con el osito ¿Vale? Es decir, te estás aprovechando Te estás abusando de una persona No hay violencia o intimidación No la fuerza A la tonta del pueblo Pero abusa de sus circunstancias mentales en este caso ¿Vale? Hay varias fórmulas de abuso Y no me gusta hablar en los vídeos de lo que sé de derecho Porque es mi profesión al fin y al cabo Y esto lo tengo de hobby ¿Vale? Bien Ozuna se preparó ¿Y para qué se prepara la chica? Pues para A tener sexo con este hombre Que es mayor Está enchaquetado El que tiene el dinero Y está abusando De esa situación de prevalimiento Siquiera por el dinero Bien ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver Bien Este vídeo es de J Balvin Yo no conocía a estos tíos He estado mirando porque yo quería analizar el último de los videoclips Que ahora llegaremos Porque aquí nos dice que Y si hay humo en el ambiente Si hay humo en el ambiente Se pone demente ¿Eh? Vaya a ver lo que dice el tío Si hay humo en el ambiente? Se pone demente Veamos aquí una fiesta Con la chiquilla La fulanita Etcétera, etcétera Y bueno Todo el mundo encantado de haberse conocido Otro vídeo Anita y J Balvin ¿Vale? Se llama Downtown De una chica que dice que le encanta ir al Downtown La chica ¿Vale? Viene aquí Baila en el Downtown Y vemos aquí este componente subliminal De que la chica está aquí bailando Y vemos aquí un montón de chicos reuniéndose Fijamos aquí la tía en pompeta Y cinco tíos Aquí no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho No le importa estar en pompeta delante de ocho tíos ¿Vale? La verdad que bueno No quiero ser tampoco Perdón No quiero ser hipócrita Y bueno La chica esta Si la vemos cualquier otro fotograma de por aquí Pues es innegable Que la Anita esta Está de toma pan y mosca Vamos a ver otra Bien Esta también es otra canción nueva de Ricky Martin Que ha salido recientemente Donde a Ricky Al amigo Ricky se le ve bailando y tal Pero se le ve realmente en un ambiente Con velas Propio Lo tengo que decir De un ritual satánico O si no es un ritual satánico Es una zona Una casa vieja y tal Donde se prepara con estas velas Digamos Rituales de invocación Invocación a entidades Esto en realidad es un ambiente de invocación de santería Donde las chicas bailan Están como en trance Lo podéis ver El último vídeo de Ricky Martin Ozuna se preparó ¿Veis? Aquí tenéis la chica esta ¿Vale? Lo tira al sofá El tío abierto de piernas La chica quieta Evidentemente El que haya tenido suerte en la vida Pues sabe lo que viene ahora ¿No? Cuando te tiran al sofá Así Yo no sé nada Yo lo que sé es por lo que sé Lo que le dio las enciclopedias Casa Calpe Y la enciclopedia Larousse ¿Vale? Que venía todo Bien Otro vídeo muy interesante Este es de Nati Natasa Y Bad Bunny ¿Eh? Nati Natasa Y Bad Bunny Se llama Amantes de una noche Para empezar Bad Bunny Que Bad Bunny Es muy conocido este tío Que tiene una cara de capullo Que no puede con ella Yo creo que este tío No puede ser Este tío no puede ser Ejemplo de nada La verdad Bad Bunny Significa Conejito malo Y bueno Bueno En realidad Se escribe Bueno Si Bad Bunny Es conejito malo Y Bunny Hace referencia A bollito Conejito O en este caso A la vagina de una chica ¿Vale? La traducción que tiene Nati Natasa Fijaros bien Las letras que tiene De tipo burbel ¿Vale? Vamos a ir a una casa con luces Club con luces Es un Letras de burdel Y además Esto que dice Uy Frank Está obsesionado Está Que he salido Está Por favor Vamos a ver Que aspecto tiene Nati Natasa ¿Ves? Pues Nati Natasa ¿Eh? No soy perfecta Pero soy edición limitada Estación de gas ¿Vale? Estación de gas Es donde tú Mete el pitraco En el coche En el agujero ¿Eh? Todo esto subliminal Y tal Y entonces vemos Este neón aquí puesto Este corazoncito Esto no es un cuarto De una chica normal De una estudiante Este es el cuarto De una fulana ¿Vale? Vuelvo a repetir Que no puedo decirlo De primera mano ¿No? Pero todo el mundo No hemos visto películas Etcétera Y más o menos Ya a estas edades No somos gilipollas Eh... Con perdón Entonces Si vemos El aspecto De Nati Natasa Bien Este es el aspecto Bien Este es el aspecto De Nati Natasa Ahora más famosa Por el vídeo Que ha hecho Con... Con Becky Gino Pues bueno Aquí te espero Etcétera Etcétera Y evidentemente Amantes Es toda una declaración De intenciones ¿Vale? Amantes de una noche Entonces bueno ¿Y de dónde sacará la chica La idea de acostarse Con un tío y tal De no verlo nunca más Y no pasa nada? Pues aquí vemos Como subliminalmente Se va insuflando Toda esta idea Seguimos Queda poco ¿Eh? Luego tenemos también Aquí a Wishing Escápate conmigo Escápate conmigo Tatito Bebé Bien Que también va Que solo vamos tú y yo Está presionando A una chica aquí Para que se vaya con él Y consienta el yacimiento Aquí hay dos historias paralelas En este videoclub Porque se junta El Ozuna este Con otra historia paralela Hay otra historia paralela De otro manifiesto Fulanon ¿Vale? Que está aquí en un cuarto Con el tipo este El Ozuna O quien sea Porque tampoco Los conozco mucho ¿No? Entonces bueno Escápate conmigo Bien Otro vídeo Este es de Maluma El préstamo ¿Vale? Que decía que yo no lo di Yo lo presté Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Entonces bueno Aquí hay un doble sentido Donde digamos Que aquí el problema Es o con recuperar Un préstamo O recuperar un dinero Que se ha prestado Pero no se ha dado Pero la doble El doble nivel de lectura Es que digamos Alguien Se ha ido con una fulana Maluma está con una manifiesta Fulana Y le ha quitado Todo el dinero ¿Vale? Y entonces bueno Ahora está intentando Recuperarlo todo Lo que ha perdido En una noche loca De pasión Que se ha gastado Digamos En la fulana Lo que no tenía Siguiente Bad Bunny Madura ¿Vale? Ya está madura Esto hace alusión A que la chica Que era menor Ya está madura Ya ha pasado La mayoría A los 18 años A los 21 Según los estados Porque esto también Está por Estados Unidos Y fíjate A ti te doy Con toda la tonga Que alguien me explique Que me llame Lo que significa la tonga Que es que no acabo De comprenderlo Y aquí este es el que quería acabar ¿Vale? Porque tiene relación De algún modo Lo que estamos viviendo Y con el caso Visto esta semana De que se preguntan Las chicas Que bueno ¿De dónde salen estas ideas? Por Dios Es impensable Que una chica Haga nada Yo no estoy juzgando El caso de Pamplona Hablo en general ¿Vale? Que quede claro Ya estamos hartos de tontería Lo digo muy en serio ¿Vale? Entonces Lo que quiero decir Amablemente Es que Romeo Santos Tiene un clic Que se llama Sobredosis ¿Cómo empieza Sobredosis? Os lo voy a explicar Pues hay una chica Que está aquí Que es la profesora Para eliminar Digamos Las adicciones De los pacientes Que están aquí Que tienen adicción ¿A qué? Tienen adicción Al sexo Lo paradójico Del asunto Es que si veis el vídeo La chica esta La sexóloga Esta o la terapeuta Pues Evidentemente Su mera contemplación Pues ya te excita sexualmente ¿Vale? Pues entonces Es un contrasentido Pero es que Esto no es todo Es que ahora Empieza a explicar Romeo su fantasía En clave de bachata Por supuesto Qué bonito la bachata ¿Y qué pasa con Romeo Su bachata? Pues pasa lo siguiente Está en un garito Fijaros bien Dónde Un ambiente además Con luces Es un manifiesto burdel Aquí una corona Donde él se ve como el rey Aquí tenemos también Este control mental De sentir el poder En el burdel Etcétera Etcétera Y ahora aparece aquí Una amiga Que en la casa Con luces Se la insinúa ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre él? Pues que se enamora Y el pobre hombre Romeo lo pasa mal Pero fijaros bien Qué grande esto Lo que viene ahora Fijaros bien Que esta señorita ¿Vale? Que se parece también A la sexóloga Se cita afuera Y aquí tenemos Una señal Que pone drugs ¿Qué significa drogas? ¿Eh? Drogas Drugs Aquí lo ponen fuera En el anuncio Como si fuera una farmacia Pero no lo es Esto subliminalmente Estamos hablando Evidentemente Fulanas Drogas Fulanas Drogas Sexo Es muy claro Y muy explícito Fijaros bien Igualmente Como Aquí Se liga la tía En el burdel este Bueno Aquí se liga A la chica esta En un En un ambiente también sórdido Bueno Fijaros bien Como está aquí En el En el sitio este Con las drogas de fondo Fijaros bien también Los sórdidos del asunto este O sea Un almacén O una casa abandonada Aquí Una cabina antigua Esto digamos Que sería un estercolero Con maquina antigua Y tal ¿Y dónde se está practicando Aquí el sexo? En un sitio Digamos Inhóspito Y absurdo Y asqueroso Aquí es verdad que Yo no sé qué va a hacer Romeo ¿Vale? Le quita esto Para ver el tanga Supongo No sé qué va a hacer No sé cuál es su intención Aquí fijaros bien Que no para de salir El tema de drugs De fondo Todo esto es un disparador ¿Vale? De droga fulana Droga fulana Fijaros bien que habla aquí De tu narcótico efecto Obviamente juega con el doble sentido Porque realmente El satanismo es así Todo es No, es que esto es artístico Es que esto es Es que tú estás flipado Es que tú ves fantasma Es que no sé qué Cuando en realidad Es bastante superliminal A estas alturas Pero si encima Si lo denuncias Es que tú eres un salío Y no sé qué Y no hay nada que reclamar Entonces bueno Como realmente Como estamos cansados ya De tanta hipocresía Pues algo hay que decir ¿No? Es que el vídeo lo podéis ver Porque en fin Es todo así Yo creo que habéis hecho O habéis hecho una idea De Y finalmente voy a poner Un par de Y finalmente voy a poner Un par de imágenes Donde se habla aquí De mi aberración Donde a Romeo se lo ata ¿Vale? Y vemos aquí un poco El seso con cadena Esto digamos La atadura Llamada bondad Y tal y todo esto ¿No? El Esto que te aten Y tal Estamos en 50 sombras de Grey Entonces claro ¿De dónde ha posido salir la idea De que una chica O sea Es posible abstractamente Considerar que una chica En un ambiente de fiesta Consienta meterse Con varios tíos Y se enrolle con uno Con otro En un ambiente sordido Y digamos Sin escapatoria Y sin atadura Es imposible Nadie en su sano juicio Lo haría Sin embargo Fiaros bien La cantidad de disparadores Subliminales De todos los vídeos de reggaetón Que están en los vídeos musicales Tú dirás La discoteca no hay vídeos Pero bueno Se proyectan algunos Y si no se ven en televisión Y si no la letra Es bastante sugerente Y es un rodillo Pim pom Pim pom Pim pom Que se recibe En un estado de relajación Borrachín En un estado alfa Y no se puede despreciar Digamos Lo subconsciente Puesto que en realidad El 80% De lo que percibimos Lo percibimos Por el subconsciente De forma subliminal O un 85% ¿Vale? No puedo extenderme sobre esto Porque es bastante conocido Y bueno Esta es la pregunta ¿No? ¿Es posible que los jóvenes Tengan esta idea De acostarse Con los tíos en el portá? Es imposible Jamás se le ocurre a nadie Pues Aquí vemos el caldo de cultivo De Tanto unos Como otros Es decir ¿Cómo es posible que los chicos Quieran meter una tía En un portá? Y está Por Dios Que repugnancia Hay que matarlo Bueno Hay que matarlo Hay que meterlo en la cárcel Bueno Si han cometido Si entran en los tipos penales Pero respetando el principio De legalidad Sí Pero si queremos ir al fondo De la cuestión Tenemos que empezar por la educación Y por la cultura Y por qué los poderes públicos No mencionan esto Y por qué tenemos que cargarnos La independencia judicial Y por qué tenemos que cargarnos La presunción de inocencia Y por qué se mantiene el reggaeton Machacando subliminalmente Toda una generación Esas son las preguntas Que yo me hago ¿Vale? Bueno Espero que seáis bien O sea Espero que los comentarios Que se pongan Sean constructivos ¿Vale? Y los destructivos serán O los no cooperativos Serán suprimidos Por una cuestión De De sanidad ¿No? Todos estos vídeos Los hacemos simplemente Por buscar Un futuro Y una sociedad Mejor Para todos ¿Eh? Y esto está hecho Desde el La idea Y la intención De la conciliación ¿Eh? De la conciliación Evidentemente Esto es una bofetada De conciencia Que no sé cómo se tomará Pero que de verdad Que lo hago Con el mayor cariño Del mundo Un saludo A todos los amigos De unsaltocuántico Punto blogspot Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!